hola a todos bienvenidos al canal nick toys and craft a quienes recién nos visitan les cuento que estamos en el proceso de tejer este precioso oso llamado david y el día de hoy vamos a tejer esta preciosa boina para poder dar un look muy bonito a nuestro diseño empezamos amigos con el tutorial para tejer la boina voy a utilizar este este hilo que es de la marca llanal se llama ambiance y está compuesto por 20% lana y 80% acrílico las recomendaciones para poder tejer con este tipo de hilo es utilizar un crochet aproximadamente de 4 milímetros sin embargo yo voy a utilizar el de 4.5 o 5 dependiendo ustedes de su tensión para poder realizar el gorro entonces o la boina que es lo que vamos a realizar la boina se teje con puntos bajos y con puntos altos vamos a empezar un inicio en el cual voy a colocar yo aquí cuatro cadenitas empezamos con uno dos tres y cuatro cadenas nos vamos hacia la primera cadena y hacemos un punto deslizado en este anillo central que se forma de las cadenitas ustedes ven acá dentro de ese anillo vamos a empezar a trabajar los puntos altos y lo que voy a hacer es tejer uno dos y tres cadenitas que van a ser para mí el reemplazo del primer punto alto vamos a enlazar y dentro de ese anillo central que se formó ahí completaremos nueve puntos altos porque las tres cadenitas de inicio para mí reemplazan ya a un punto alto entonces vamos a dar inicio así y las series van a ser siempre de 10 porque estamos dando inicio con 10 puntos altos llegué aquí al décimo punto alto y lo que vamos a hacer es siempre tejer fila por fila es decir que al terminar vamos a tener que cerrar esta fila y nos vamos aquí a la tercera cadenita que tejimos de inicio ingresamos con el crochet y vamos a cerrar esta primera vuelta con un punto deslizado y ahí tengo la primera vuelta ahora cada vez que nosotros realicemos un aumento vamos a trabajar en el mismo punto un punto alto y un punto alto con relieve de la siguiente manera aquí nos corresponde tejer 10 aumentos entonces empezamos siempre con las tres cadenitas de inicio que para mí es el primer punto alto y lo que voy a hacer es empezar a trabajar ya los puntos altos con relieve entonces enlazamos y cada uno de los puntos altos o varetas me va a servir para poder atravesar de esta forma con el crochet y continuar con el punto alto y por eso se forma una situación como si fuera aquí sobresalida y por eso lo llamamos punto alto con relieve entonces lo mismo repetimos en el siguiente punto enlazamos y lo que voy a hacer aquí es en el punto dejaremos el punto alto pero el aumento va a ser en ese a mí en ese mismo punto alto trabajar el punto alto con relieve vuelvo a repetir estamos aquí en el tercer punto alto enlazo paso por el puntito tejo el punto alto normal sin embargo enlazo y el aumento lo hacemos en relieve sí entonces vamos a seguir trabajando para que ustedes vean ya no quede dudas de cómo hacemos en la vuelta número 2 los 10 aumentos miren tengo aquí el punto alto ingresamos por el puntito y hacemos el punto alto alto y el aumento en lazo y lo haré en relieve entonces qué es lo que va a pasar al finalizar vamos a tener un total de 20 puntos uno que se trabajó con el punto alto normal y el otro que se trabajó como punto alto en relieve como tenemos una base de 10 puntos altos y estamos duplicando esto pues por eso nos quedan 20 puntos ya nos faltan aquí solamente dos por terminar vamos a terminar esta fila para que ustedes se den cuenta y ya las demás sean mucho más fáciles de seguir trabajo aquí el último punto alto con relieve y miren cómo se está formando como una especie de flor o de estrella ahora como siempre me toca cerrar la vuelta siempre vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado para la vuelta número 2 nos tocará tejer la serie de un punto alto un punto alto y un aumento entonces siempre que empecemos estas tres cadenas para mí son el primer punto alto enlazamos y ahora vamos a trabajar el aumento recuerden que el aumento es un punto alto normal y sobre el relieve trabajaremos un punto alto con relieve entonces acá tenemos un punto alto y un aumento voy a repetir en el segundo bloque en lazo aquí me corresponde el punto alto y en el siguiente me tocará realizar el aumento estoy tejiendo el punto alto y sobre esa misma barrita que tiene relieve volvemos a tejer el punto alto con relieve entonces para la vuelta número 3 estamos tejiendo un punto alto y el otro con un aumento pero recuerden que este aumento tiene la combinación con el punto alto en relieve ahora qué es lo que va a pasar al terminar la vuelta número 3 vamos a tener un total de 30 puntos y siempre los aumentos van a caer sobre el motivo donde está yendo el relieve y miren qué bonito queda el tejido con este material a pesar que estoy con un crochet muy grueso necesitamos de que la boina quede suelta y se nota muy bien la puntada cuando es trabajada así con relieve porque si lo hacemos con un crochet mucho más delgado pues no se logra apreciar bien el relieve o la puntada que estamos haciendo sí entonces vamos a continuar esta vuelta número 3 realizando un punto alto y en el siguiente un aumento he avanzado en la vuelta número 4 y en esta vuelta estamos tejiendo la serie de dos puntos altos aquí tengo el primero y aquí tengo el segundo y luego en el siguiente punto realizamos el aumento consiste en el punto alto y en el punto alto con relieve entonces al terminar la vuelta número 4 tenemos un total de 40 puntos cerramos la vuelta vamos a tejer ahora la vuelta número 5 para esa vuelta ya saben empezamos con las cadenas y la serie va a ser de tres puntos altos para mí este es 1 2 y 3 y luego realizaremos un aumento y esta serie la repetimos durante 10 veces de tal forma que al finalizar la vuelta número 5 vamos a tener un total de 50 puntos ahora continuamos con el avance del tejido y llegamos en la vuelta número 6 que ya la tengo avanzada para la vuelta número 6 tejemos la serie de 1 1 tenemos aquí 2 y 4 puntos altos y en el siguiente punto realizamos el aumento con el punto alto con relieve entonces al terminar la vuelta número 6 vamos a tener un total de 60 puntos en todo alrededor ahora vamos a empezar la vuelta número 7 ahora vamos a empezar la vuelta número 7 para esta vuelta vamos a realizar la siguiente serie vamos a tejer 5 puntos altos vamos a empezar aquí 1 2 tenemos aquí 3 4 vamos a desatar esto por aquí 5 5 puntos altos luego realizaremos el aumento con el punto alto con relieve entonces continuamos así durante toda la vuelta realizamos las 10 veces el mismo procedimiento y vamos a tener un total de 70 puntos ahora ustedes han visto como estamos haciendo la secuencia para lograr este esta boina con este punto alto con relieve y lo que vamos a hacer es continuar con los aumentos quiere decir que para la vuelta número 8 tejeremos 6 puntos altos un aumento lo repetimos durante 10 veces y vamos a tener 80 puntos para la vuelta número 9 tejeremos 7 puntos altos un aumento lo repetimos durante 10 veces y vamos a tener 80 puntos 7 puntos altos un aumento lo repetimos durante 10 veces y vamos a tener 90 puntos para la vuelta número 10 trabajamos los 8 puntos altos un aumento lo trabajamos durante 10 veces y tenemos 100 puntos en la vuelta número 11 trabajamos 9 puntos altos un aumento se ve que trabajamos durante 10 veces y vamos a tener 110 puntos y finalmente llegaremos a la vuelta número 11 12 donde tejeremos 10 puntos altos el aumento el aumento lo trabajamos durante 10 veces y tendremos 120 puntos el patrón básicamente se sigue repitiendo igual y avanzamos entonces hasta la vuelta número 12 donde quedaremos con 120 puntos he avanzado la pieza y hemos llegado a la vuelta número 12 donde hemos realizado 10 puntos altos y un aumento trabajando el punto alto con relieve ahora que es lo que he realizado he tejido la vuelta número 13 que es esta de acá y la vuelta número 14 pero ya sin realizar aumentos pero sí conservando el punto alto en el punto alto en relieve es decir que en la vuelta número 13 tenemos 120 puntos y como procedemos en ese caso miren estoy justo en el último bloque de la vuelta número 14 ingreso aquí con el crochet y lo que hacemos es vamos colocando un punto alto en cada punto y cuando lleguemos justo a la zona del relieve ya no se hace el aumento que trabajamos un punto alto en el punto alto en el relieve simplemente solo haremos el relieve entonces así conservamos los 120 puntos en la vuelta número 13 y en la vuelta número 14 como siempre realizaremos un punto raso deslizado para cerrar esta vuelta ahora vamos a trabajar la vuelta número 15 en la cual ya vamos a empezar a realizar disminuciones para la vuelta número 15 solamente empezaré tejiendo una cadenita dentro de ese mismo punto empezaré a trabajar con punto bajo y estas últimas cuatro vueltas las trabajaremos con puntos bajos ahora qué es lo que vamos a hacer acá tengo el primer punto bajo y lo que vamos a hacer es tejer 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos bajos luego vamos a realizar una disminución entonces esto lo que vamos a hacer entonces esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta 10 puntos bajos 10 puntos bajos y una disminución de tal forma que al terminar la vuelta número 15 nos quedarán 110 puntos bajos ahora estamos en la vuelta número 16 y para esta vuelta vamos a trabajar 9 puntos bajos y luego vamos a realizar una disminución obviamente que esta serie se repite durante 10 veces y al finalizar vamos a tener un total de 100 puntos bajos cerramos la fila como siempre con un punto deslizado levanto solo con una cadenita y empezamos la vuelta número 17 7 para la vuelta número 17 realizaremos lo siguiente tengo aquí 3 4 5 6 7 y 8 puntos bajos luego realizaremos una disminución esta serie también vamos a realizarla durante 10 veces y al finalizar vamos a tener un total de 90 puntos bajos ahora les comento vamos a tejer una vuelta más que sería la vuelta número 18 y en la vuelta número 18 ya no vamos a trabajar disminuciones y tejeremos los 90 puntos bajos y ahora sí terminando la vuelta número 18 cortamos el hilo lo escondemos y nos queda la boina de esta forma que es lo que vamos a hacer ahora vamos a colocar aquí en la cabeza de nuestro david el oso gigante podemos colocárselo hacia un lado como está en la foto original de nuestro de nuestro de nuestra presentación y estaría quedando de esta forma o si desean también podemos colocar la boina cubriendo toda la cabeza eso ya queda de acuerdo a su preferencia entonces amigos hasta aquí tenemos avanzado el proyecto y nos vemos en la siguiente parte donde realizaremos el tutorial de los los brazos y de los brazos y de las piernas nos vemos y hasta pronto